por apoyarnos en este webinario. Estamos transmitiendo en vivo en el Facebook, en Earthworks. Este webinario es una oportunidad para informarnos sobre la estrategia de las empresas extractivistas de utilizar el sistema de lo que llaman solución de diferencias entre inversores y estados como otra forma más de saquear a los países del sur global. Este sistema de arbitraje internacional que fue incluido en la mayor parte de los tratados de libre comercio, entre ellos CAFTA y el TLC con México, crea tribunales especiales para demandar a los países cuando intentan hacer respetar sus propias leyes de impacto ambiental, de impacto social, de derechos indígenas, etc. También el sistema conocido también por sus siglas en inglés ISDS. Es un instrumento del capitalismo para reprimir y castigar a las comunidades en resistencia contra los destrozos y el despojo de las empresas extractivistas en sus territorios. Pero hay una buena noticia, que es que la historia no termina allí. Las comunidades siguen luchando en defensa de sus derechos. Hoy vamos a escuchar a representantes de comunidades en resistencia a los proyectos extractivistas en La Puya, Ixquisiz, Guatemala, las dos comunidades donde las empresas han presentado demandas millonarias de arbitraje contra el gobierno de Guatemala y las comunidades se han organizado para defender su tierra y territorio en sus lugares y en tribunales. También en este intercambio de experiencias escucharemos a un representante de Ecuador, País Unos, que país que logró salir del sistema de arbitraje internacional en una victoria para las comunidades y para la naturaleza. Su experiencia nos da pistas de cómo el poder colectivo puede triunfar aún cuando encuentran transnacionales muy poderosas que cuentan con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos. Pues yo soy Laura Carson de Jazz Mesoamérica. Para mí es un honor moderar este importante panel hoy. En este foro buscamos posicionar el tema y los riesgos que hay con las demandas, hablar sobre qué es el arbitraje y los intereses económicos detrás y lo injusto del procedimiento visto de una perspectiva de los derechos humanos y compartir experiencias e información sobre cómo resistir e incluso salir del sistema. Su participación como audiencia es muy importante en este diálogo. Pueden escribir sus preguntas y comentarios en el chat de Facebook y al final de las presentaciones se tendrá una ronda de preguntas y respuestas y comentarios. Así que quédense para participar con los y las panelistas terminando las presentaciones. Ahora el panel. Tenemos un panel maravilloso. Son cuatro personas expertas con experiencia de primera mano en el tema de Guatemala y de Ecuador. Deodora Oliva de la Resistencia Pacífica La Puya. Rigoberto Juárez, coordinador del gobierno ancestral plurinacional Acateco Chuk Popti y Kant Joval. Javier Echaide, expresidente de la Comisión de Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Inversión y del Sistema de Arbitraje en Ecuador. Y David Fajardo, ecologista, abogado y político ecuatoriano. Vamos a empezar por favor con Doña Deodora Oliva que nos acompaña desde la comunidad de El Guapinol que forma parte de la Resistencia Pacífica La Puya. Nos comenta sobre la lucha de La Puya y la demanda de la empresa estadounidense Caps, Cassidy y Associates contra el estado guatemalteco por más de 400 millones de dólares a través del Tratado de Centroamérica CAFTA-DR. Doña Deodora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí juntos y juntas. ¿Qué motivó que se formó la Resistencia Pacífica La Puya? Pues nuestra resistencia surgió a través de que la empresa, verdad, iba a empezar su proceso de extracción de minerales en la entrada allí a la mina. Este surgió eso porque sabíamos que si no formábamos una resistencia no iba a ser posible este como poder detener esta empresa, verdad, que no siguiera operando. Y allí pues tener la iniciativa de formar, de formar, de presentar ya por lo legal, verdad, un proceso en contra de la empresa. Ya queríamos que todo fuera pacífico y que todo fuera legal. Llevo un poquito de tiempo, verdad, el ponernos de acuerdo como comunidades. Y pero se logró. Y ya pues llegó el consenso, verdad, de formar la resistencia a nivel de nuestros grupos allí y estar en contra de la empresa, a no dejar entrar maquinaria porque ya habían entrado, pero pues formamos la resistencia para ya no dejar. Y no dejar que estuvieran traiendo, sacando lo que ya extraían de nuestras tierras ahí, verdad. Y pues después ya hubo un amparo por la vía legal y eso fue lo que pues la corte dio verdad el el benedito a favor de las comunidades porque no se nos habían sido consultadas. Y pues yo inicio el proceso de consulta y pre consulta. Y ahí pues fue donde se logró detener la extracción de la empresa. A través de eso la empresa pues se molestaron y fue donde dio inicio allí el el proceso de arbitraje en contra del Estado de Guatemala. Porque no estuvieron conformes, verdad, de que de que no se les aceptara como ellos querían sus trabajos ahí en la empresa adentro. Entonces eso llevó a llevar el proceso de amparo. La corte pues a favor de las comunidades que no habían sido consultadas. Nos favoreció de que hay que hacer la pre consulta y consulta a las comunidades indígenas. Entonces eso fue lo que nos motivó, verdad, unirnos como comunidades y y hacer nuestra resistencia, organizarnos por grupos, por turnos de veinticuatro horas. Y así ha sido el proceso de estos que le digo doce años de resistencia ya y este ha sido el proceso. La pandemia pues nos vino a debilitar un poquito, verdad, de no estar el cien por ciento ahí, pero que estamos activos en contra del de la extracción minera. Eso sigue sigue siempre en pie de nuestras comunidades. Eso ha sido lo que nos estamos llevando. Muchas gracias doña 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 doce años de resistencia y la puya se ha vuelto un referente en todo en todo el mundo para estos procesos. Incluso eh sobreviviendo y y resistiendo en tiempos de pandemia. Lograron el amparo, se molestó la empresa y a partir de ese momento ¿Cómo surgió el arbitraje en contra del estado de Guatemala por parte de la empresa KCA? Surgió el arbitraje a través de que la empresa no estuvo conforme, verdad, con que la las autoridades no cumplieran con con el proceso, verdad, como ellos querían de que ellos pudieran hacer su extracción, extracción. Ahí surgió el el arbitraje, el estado se se molestó y fue donde 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 empezó el arbitraje, la demanda al estado de Guatemala por no dejar verdad que que siguieran las extracciones que ellos conforme ellos querían llevarla a cabo porque ya estaba la resistencia y y pues sabemos que el estado de Guatemala muchas veces no cumple como a cabalidad como tiene que ser el ahí fue donde la empresa se molestó y dio inicio del arbitraje. Es un proceso bastante bastante largo, verdad, pero sabemos que es un poco preocupante, pero para nosotros como resistencia, pero así surgió el el arbitraje. Sí, es lo que le iba a preguntar también, ¿qué representó para ustedes como resistencia este proceso de arbitraje? De repente estar involucrado en 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 tribunales y cómo han podido participar de alguna manera desde la resistencia. hemos podido participar este como resistencia, se acercaron del estado de Guatemala a nuestra resistencia buscando como información, verdad, sabiendo que que la empresa pues había aportado una información, pero necesitaban tener la participación de la resistencia donde solicitaron verdad las autorización para que el tribunal aceptara un Es un escrito a la resistencia para presentar argumentos sobre la experiencia y el trabajo que se ha hecho en el estado. No, 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 no se aceptó, verdad, que la empresa tuviera una participación, que la la empresa no acepta, verdad, pero sí muchos compañeros aportaron información valiosa al estado de Guatemala para que él pudiera tener sus argumentos como tener una defensa ante el arbitraje, verdad, ante las autoridades. Entonces, eso es lo que lo que se hizo, verdad, porque la no, 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 los tribunales no aceptaron el el que la resistencia fuera partícipe de del arbitraje, pero sí información valiosa, verdad, que nuestros compañeros de la resistencia aportaron al estado de Guatemala cuando se acercó a a buscar información, se le brindó. Para que él pudiera tener sus argumentos ante el país donde se está llevando la demanda del arbitraje. Sí, apoyar la defensa porque realmente es la resistencia que ha hecho la mayor parte de la investigación sobre los impactos y para poner las evidencias en este caso. Y Doña Deudora, ¿cuáles son sus preocupaciones ahora sobre este proceso de arbitraje y sus posibles impactos en los procesos nacionales? Bueno, la preocupación es si el Estado de Guatemala pierde el arbitraje. Se puede dar una campaña de desprestigio a la puya, donde pueda decirse lo que el Estado debe de pagar. Es culpa de la puya y no, porque el Estado no cumple con sus responsabilidades. Usarán este caso para desprestigiarla a la sociedad guatemalteca que se debe defender el territorio. Entonces, si gana la empresa en una demanda injusta, van a tratar de echar la culpa a la resistencia. Guatemala, que no se debe defender el territorio, la vida para no pagar las empresas, ya que el primer arbitraje contra Guatemala, Guatemala, una empresa minera, consideramos que el caso es un precedente para Guatemala. Sí. Pues sí. Para Guatemala y de alguna manera para el mundo, es un montón de dinero lo que están pidiendo en esto. ¿Quisiera agregar algo más? Pues sí, agrego, verdad, que es un precedente para Guatemala. Resultado el que el hecho, reconociendo la empresa, expreso que es proceso de legitimidad de la resistencia y la preocupación y la preocupación por la vida, el agua, la tierra, independiente cuál sea el resultado, el Estado debe adoptar políticas de protección a las comunidades. Entonces, esta empresa destruye lo poco y mucho que tenemos como la paz social y la tranquilidad en nuestras comunidades, en nuestras familias, en torno alrededor de todas las personas que nos rodean y nuestros alrededores, la paz y la tranquilidad se ha terminado desde que la empresa llegó a nuestro territorio y a nuestras comunidades. Por eso nos organizamos para defender la vida, el agua y la paz que en nuestra vida necesitamos, porque sin agua no podemos vivir, ni nosotros, ni la niñez que viene atrás de nosotros. Entonces, esa es nuestra preocupación, si ese arbitraje, el Estado de Guatemala lo pierde, ¿cuáles serán las consecuencias para nuestras comunidades y nuestra resistencia? Entonces, ojalá que las autoridades sean conscientes, lleven a cabo legal este proceso, porque los 12 años que llevamos de lucha y de resistencia pacífica no ha sido fácil para la vida de cada uno de nosotros, la vida de nuestros hijos, de nuestra niñez, porque ha sido un poco difícil, pero la hemos sobrevivido y pensamos seguir sobrellevando esta resistencia, lo que quede de restar, seguir en la lucha para defender nuestro territorio y defender esa paz que necesitamos en nuestra vida y en nuestras comunidades, que se respeten como comunidades indígenas, que no se nos consultó antes de que la empresa empezara a hacer esta extracción, sino tenemos que llevar a cabo la consulta a estas alturas del tiempo para poder ser consultados lo que tenía que suceder antes de que la empresa empezara a trabajar. Lo estamos llevando ahorita, es un proceso bastante largo, esperando que se nos respeten nuestras decisiones como comunidades, que estamos en contra de los proyectos mineros. Nuestro país está siendo exterminado, está siendo saqueado por las empresas. Guatemala no recibe ningún beneficio y si el estado no recibe ningún beneficio, menos lo vamos a recibir nosotros como comunidades. El agua es escasa y es algo que nos preocupa, que el agua se nos termine y no solo se nos termine, sino que se nos contamine. Y ya vienen toda clase de enfermedades que en nuestras vidas serán destruidas a causa de estas empresas. Eso es lo que nos motiva a seguir adelante y no desmayar en esta lucha. Son impactos muy fuertes e incluso para generaciones en el futuro. Y ustedes han construido un gran movimiento. Muchas gracias por compartir sus reflexiones y su experiencia, Doña Deodora. También tenemos aquí con nosotras y nosotros a Rigoberto Juárez. Es coordinador del Gobierno Ancestral Plurinacional Acateco Chupopti Canjobal. Va a informar sobre la lucha de Ixquisiz y la demanda de la empresa Energía y Renovación Holding S.A. contra Guatemala por 101 millones de dólares a través de su Tratado de Libre Comercio con Panamá. Don Rigoberto, muchas gracias por estar aquí en el webinario. Muy buenas tardes a todos y a todos. Lo que estoy diciendo en el idioma maya es que agradecemos y felicitamos el que se haya podido promover este encuentro, este diálogo, de tal manera que podamos también dar a conocer las distintas situaciones que pasan en nuestros territorios y sobre todo, una tarea importante de todas y de todos en cuanto a que la defensa de la madre tierra, la defensa del agua, la defensa de la vida en sus derechos, nos corresponden a nosotros totalmente, ¿verdad? Y que eso es lo que nosotros estamos haciendo en el territorio. Así es que mucho gusto estar acá. Buenas tardes. Muchas gracias. Don Rigoberto, cuéntanos, ¿cuál fue el proceso para lograr la suspensión de proyecto hidroeléctrico Tal vez así rapidito en el territorio canjopal hay una acción de destrozar, de acabar, de quitar, de matar la vida en el territorio canjopal. Hay 27 licencias de extracción minera, que las mismas siguen vigentes. Hay 23 licencias para la instalación de hidroeléctricas en el territorio. Hablemos de 50 proyectos en su totalidad, en una proporción de tierra y territorio tan pequeñito, y eso prácticamente nos lleva al exterminio y se roban, se quedan con todas las tierras y territorios. Y la gente, pues, saber de dónde vas a ir a vivir. En ese sentido también creo que hay una actuación muy espontánea de nuestra gente, pero la espontaneidad no es que sea en ese momento, sino más bien como trayendo a la vivencia de hoy la enseñanza de nuestras abuelas y abuelos que lo que tenemos no somos dueños, es decir, no somos dueños del agua, no somos dueños de la tierra, no somos dueños de los árboles, de las plantas, ni de los animales, sino más bien somos... Perdón, creo que me está entrando una... ¿Escuchan? ¿Algo? Sí, se escucha, lo que no hay es video en ese momento. Sí, estoy tratando de ver qué pasó ahí porque me entró una llamada y esa me vino a sacar de la comunicación. Sin embargo, voy a seguir hablando mientras tanto logro ubicar la comunicación. Entonces, en ese sentido, nosotros, desde el 2005, 2006, como consecuencia de lo que pasó en San Marcos, también la oposición de muchas comunidades, principalmente del pueblo maya de Zololá, en evitar que pase aquí el túnel, el tonel, dicen otros, que iba para el municipio de San Miguel Ixtahuacán. Y ahí entonces fue donde dijimos, ¿será que también no hay esa situación en nosotros? Y entre nosotros se previno una población para decir si hay gente, hay personas que están ahí andando entre nosotros, entre nuestras comunidades, queriendo comprar las tierras, pues que tuviéramos cuidado porque eso puede ser como el inicio de la entrada de las empresas en nuestro territorio, eso estoy hablando de 2005. Y nos enteramos, hasta ahí nos enteramos que sí, efectivamente, ya había licencias de extracción minera en nuestro territorio y también de hidroeléctricas. Y eso nos llevó entonces a la realización, la programación de la consulta comunitaria en nuestros municipios. En 2006 se hizo la consulta comunitaria en Santa Eulalia y de ahí termina de hacerse las consultas comunitarias en el 2009 en todo el territorio de Janjo Bal, que son ocho municipios. Y que también nuestras consultas comunitarias, por supuesto, son procedimientos propios, pero igual nos referimos, nos constatamos que hay cinco instrumentos legales en Guatemala que nos respaldan en nuestras consultas. El Código Municipal establece que sí se pueden hacer las consultas con mecanismos propios. También la Ley de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural dicen que sí se pueden hacer las consultas desde la lógica de los pueblos indígenas. Y en la Constitución Política de la República, en su artículo 66, también dice el Estado respeta y promueve las formas de vida de los pueblos. Y por lo tanto, ahí también, si la interpretación es objetiva, se garantiza que los pueblos hacemos muchas cosas a nuestra manera de ser sin romper con la armonía y la paz. Y de ahí, pues entonces, también está el Convenio 169 ratificado por Guatemala, se convierte en ley para el país, está la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que igual también ratificado por Guatemala, y se suma también el Convenio Interamericano de Derechos de los Pueblos Indígenas. No estamos haciendo nuestras cosas aún basadas en nuestras propias formas de vida, no lo estamos haciendo fuera de la lógica de los instrumentos nacionales. Y, sin embargo, habiendo hecho nuestras consultas todas, ¿verdad?, en donde hacemos una recopilación de todos los resultados de las consultas en los ocho municipios, y se constata que el 98% de la población dijo no a ese tipo de proyectos. Y, según nosotros, ya está todo dicho, no se va a poder, con tal de que no se generaran violencias en el territorio. En el 2010, ya obviaron todo lo que las empresas, obviaron todo lo que los pueblos dijeron, con el contubernio de aquel entonces también la Corte de Constitucionalidad, en donde sacó una resolución diciendo que las consultas comunitarias de las comunidades no tienen vinculancia. Es decir, se respeta que se hagan las consultas, pero sus resultados no son vinculantes. Entonces, dijimos, ¿qué contradicción? Nosotros no estamos haciendo esas cosas a nuestra manera, e incluso, si así fuera, no estamos viviendo en otros territorios, son los territorios que venimos cuidando de la herencia de nuestros ancestros. Entonces, de ahí es que parte todo el trabajo que venimos desarrollando en la empresa, con la empresa Energía y Renovación en San Matis, antes se llamaba Promociones de Desarrollo Hídrico. Entonces, cuando hubo oposición de la gente a ese proyecto, nunca avanzó. Entonces, no sabemos si la empresa anterior le vendió los derechos a esta otra empresa, o solamente cambiaron el nombre para poder seguir con el proyecto. Entonces, después se llamó Energía y Renovación. Generó una cantidad enorme de violencia, de muerte, de división, de criminalización, de persecución. Es decir, prácticamente se quisieron hacerse dueños sin el consentimiento de nuestros pueblos al territorio. En el 2016, 17, y una de ellas, por precisamente ser parte de ese proceso de mediación en estas distintas conflictividades creadas por estas empresas, tuve que ir a la cárcel, estuve en la cárcel un año y cuatro meses, y aún todavía seguimos en ese proceso todavía. Pero, eso no nos paró, sino más bien ya en el 2017, ya con el acompañamiento también organizaciones, y más bien organizaciones que igual se preocupan por esta situación que pasa no solamente aquí, en otras partes del mundo, encontramos la alianza con Plataforma Internacional Contra la Unidad, AIDA, es una organización con presencia en América Latina, con quienes entonces iniciamos la interposición de la caja, habiendo agotado los mecanismos nacionales y se pusieron, se interpusieron amparos, nunca nos dieron la respuesta, al contrario, al poner los amparos ahí es donde detectan los nombres, identifican los nombres de quienes son los que interponen el amparo, entonces, de una manera maliciosa, el uso malicioso de las leyes por parte de estas empresas, ahí identifican los nombres, entonces, en vez de la que el sistema de justicia garantiza precisamente que se lleve adelante la investigación sobre los hechos denunciados, resulta que son los acusados, entonces, hay una perversidad en el uso malicioso de la ley de parte de estas empresas y operadores de justicia, y entonces, al ver que no, los mecanismos nacionales no nos garantizan, no nos dan la posibilidad de también reclamar y hacer uso de nuestros derechos, se fue a la, a quienes son los financiistas, y pudimos y pudimos identificar que el que el financista a esas empresas, a esa empresa, este, es el Banco Interamericano de Desarrollo, y al ir escarbando un poquito cómo se dan esos préstimos, resulta que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene también unas normas de procedimientos internos, ¿verdad? y en las normas de procedimiento o interno del banco, pues también se dice, bueno, bajo qué condiciones se va a otorgar préstamo a tales o cuáles o determinadas empresas, y el ente que otorga el préstamo en el BID, en ese, hay una entidad para empresas privadas que se llama BID Invest, ahí es entonces donde nosotros interpusimos la queja y se autoriza la investigación por parte del banco para que viniera a investigar los hechos o las situaciones denunciadas por nosotros, ¿verdad? En el 2018 se lleva a cabo la investigación, en el 2019 se supone que debió haber salido el informe, pero se argumenta que por el COVID y todo lo demás sale el informe del banco Interamericano de Desarrollo en el 2021, ¿verdad? Entonces, pero antes de que el informe saliera, ahí es también una cuestión que nosotros le hemos alegado al banco, ¿cómo es que estando en desarrollo la investigación está en desarrollo el que el banco publique el informe en el 2019 en el 2020 el BID Invest llega a un arreglo con la empresa en donde dice, mire, arreglo interno que tampoco supimos qué fue lo que hablaron de manera interna, entonces el BID Invest llega a un arreglo con la empresa y dice, mire, ya no te vamos a dar el préstamo, o sea, es que dice, mira qué haces, pero ya no hay préstamo para tu empresa, es decir, se quitó, pero lo que nosotros queríamos es que el banco incluyera dentro de su informe igual la responsabilidad que tiene la empresa en los daños que ellos ocasionaron, entonces poco como que llegaron a esos arreglos para que entonces la empresa no fuera señalado con los hechos que nosotros alegamos en nuestra queja, después de la queja, después de que ya el banco le quitó el dinero, salió el informe oficial del Banco Interamericano de Desarrollo de todos los daños que se hizo en Chichiquis, nos enteramos que entonces la empresa había acudido al CIADI para quejarse cuáles son digamos esos argumentos de la queja de la empresa tan diría yo criminales en sus en sus quehaceres resulta que la empresa le dice al CIADI mire el estado de Guatemala no nos prestó seguridad para operar nuestra empresa y por eso es que no nuestra nuestro proyecto está atrasado sin que estos reconociera que fue falla suya y porque nosotros cuando vimos eso dijimos vamos a entrar vamos a enviarle al CIADI nuestra nuestro malestar nuestra inconformidad independientemente que no hayamos sido llamados pero somos los afectados por esta situación entonces se elevó un informe desde el gobierno ancestral plurinacional con AIDA con plataforma junto con las comunidades a CIADI en donde decíamos que nos constituíamos en ¿cómo se llama este? parte no contendiente ¿verdad? de de la del de lo que el CIADI estaba haciendo entrarían en consulta y todo lo demás después nos dijeron si vamos a admitir el documento este los interponentes de la caja están haciendo llegar pero no va a ser parte importante de los alegatos como un documento de consulta entonces ahí fue donde nos nos pusimos un poquito más con esas molestias y este cuando decimos que la empresa no tiene no puede señalar que el estado no le garantizó seguridad a la empresa dijimos que aún hoy permanece en terrenos de lo que fuera fuera de la empresa no sé si sigue siendo la empresa pero un destacamento militar que tuvo o que tiene en ese lugar más o menos alrededor de 100 elementos del ejército cuidando los bienes cuidando la finca cuidando las chatarras hoy que son de la empresa pero a la vez hay una subestación de la policía nacional civil en terrenos de la empresa entonces hay dos fuerzas de seguridad del estado de Guatemala cuidando los intereses de la empresa y en su momento igual funcionó una un un cuerpo de policía de seguridad privada prácticamente en el momento en que esta empresa este quiso instalar su proyecto en el territorio hubieron tres cuerpos de seguridad más o menos calculamos alrededor juntando policía ejército y la guardia de seguridad más o menos alrededor de de trescientos trescientos elementos de seguridad armados cuidando la empresa entonces uno se pregunta de qué se queja la empresa que no tuvo seguridad mentira entonces ahí donde vemos que hay una perversidad desmedida de la empresa y que si el CIA le escucha a esta empresa entonces también llegamos llegaríamos a la conclusión que no tiene sentido que existan esos mecanismos que entonces tampoco investigan eso sería en grande rasgo lo que hemos hecho en el territorio con esta empresa hay muchas gracias don Rigoberto pues sí esta es la gran preocupación y seguramente vamos a regresar con usted con las preguntas y comentarios que tienen la audiencia sobre este caso experiencia ejemplar por ahora vamos a la otra parte de la ecuación que es la experiencia de Ecuador donde la organización de pueblo ha logrado en algunos casos unas victorias respecto a estos instrumentos de solución de controversias vamos a platicar con Javier es doctor en derecho universidad de buenos aires y ex vicepresidente de la comisión de auditoría integral ciudadana de los tratados de inversión y del sistema de arbitraje CAITISA de ecuador que nos va a platicar sobre cómo funciona el sistema que permite las demandas de las empresas contra los estados y algunas posibilidades de que los estados pueden salir basándose en la experiencia exitosa en ecuador CAITISA de ecuador hizo un estudio y logró la salida de ecuador de todos sus tratados bilaterales de inversión vigentes en el año 2017 javier muchas gracias por estar en el webinario no muchas gracias a ustedes por la invitación para mí es un placer poder transmitir la experiencia que hemos tenido en ecuador yo soy argentino lo habrán notado por mi acento pero la idea es también un poco transmitirles la experiencia que tuvo esta comisión de auditoría que la conformamos principalmente extranjeros los ecuatorianos eran minoría pero si todos éramos expertos en materia de arbitraje en materia de inversiones y expertos en el CIADI así que lo que me gustaría es empezar con con explicar un poco de qué se trata el funcionamiento del sistema del CIADI y como bien dijiste después transmitir la experiencia ecuatoriana para eso tengo unas diapositivas para mostrarles quiero compartir pantalla debería estar compartiendo ahora confirmenme si se ve bien se ve bien ahí si ya lo estamos viendo si perfecto muy bien bueno o sea las primeras preguntas eran estas que les estaba adelantando o sea de qué se trata el arbitraje internacional de inversiones y este mecanismo que habilita a las empresas si empresas inversoras extranjeras a poder demandar al estado internacionalmente ante foros de arbitraje cómo funciona este sistema de arbitraje internacional quiénes quiénes son los que demandan y principalmente por qué cómo este sistema puede afectar al caso guatemalteco y qué se puede hacer frente a esta situación y ahí es donde me gustaría ofrecerles la experiencia de Ecuador básicamente esto es una explicación de cómo funciona este sistema de arbitraje el sistema de arbitraje a nivel internacional en materia de inversiones funciona gracias a dos tipos de instrumentos un primer tipo de instrumentos tiene que ver con la la adhesión de nuestros países a los foros de arbitraje como vamos a ver ahora en la diapositiva que sigue el principal foro de arbitraje en materia de inversiones es el CIADI como bien mencionaba el compañero de recién el CIADI es un centro de arbitraje si forma tribunales arbitrales y ese centro depende del Banco Mundial esto también es un dato que hay que tener en consideración entonces esta adhesión al CIADI permite que nuestros países puedan recibir demandas ante este foro pero el tratado internacional que constituye el CIADI que armó al CIADI allá por el año 1965 es un estatuto es un tratado internacional que simplemente presenta reglas de cómo reglas de procedimiento o sea de cómo deberían llevarse adelante este tipo de arbitrajes adentro del CIADI no constituyen reglas jurídicas de fondo es decir no le da reglas de protección a las inversiones no dice qué es lo que se tiene que proteger este segundo andamiaje jurídico lo dan otros tratados internacionales que son generalmente conocidos como los TBI los tratados bilaterales de inversiones ahí están son celebrados entre estados y ahí están todas estas reglas que hacen que comprometen a los estados mutuamente de proteger las inversiones provenientes del otro estado al ser tratados bilaterales los estados se obligan recíprocamente por ejemplo Guatemala puede firmar un tratado bilateral de inversión con Argentina y en ese tratado lo que hacen es Argentina se compromete a proteger en su territorio las inversiones que provengan de Guatemala y Guatemala hace lo propio o sea protege las inversiones que provengan desde la Argentina por lo general estos tratados son firmados entre países desarrollados y países en desarrollo el primer tratado bilateral de inversión se firmó en el año 59 entre Alemania y Pakistán es un buen ejemplo de cómo funciona este sistema o sea bajo la ficción de la igualdad jurídica el andamiaje jurídico que se compromete que se firma en este tipo de tratados es por ejemplo que Pakistán se obligue a proteger las inversiones alemanas en su territorio así como Alemania va a hacer lo propio es decir proteger las inversiones pakistaníes en Alemania está claro que van a ser probablemente muchas más las inversiones extranjeras alemanas adentro de Pakistán que las pakistaníes en Alemania ahí es donde vemos la desigualdad real que existe que excede a los jurídicos sino que va hacia lo económico lo político las cuestiones que tienen que ver con las relaciones internacionales en el gráfico estamos viendo cómo se fueron firmando estos tratados a nivel mundial y la mayoría de estos tratados empezaron a ser firmados a partir de la década de los 90 ahí se da un contexto internacional que favorece lo que es la transnacionalización de las empresas y de los capitales y por ende se empieza a facilitar mucho el flujo de inversiones a nivel internacional empieza a haber incentivos para las empresas privadas capital muy grande muy concentrado a empezar a invertir en otros países sobre todo en países en desarrollo y es por eso que se empiezan a firmar este tipo de acuerdos que habilitan este tipo de demandas el argumento que desde los 90 y en algunos países todavía se sigue escuchando es que este tipo de tratados protegen las inversiones y al protegerlas las atraen o sea generan incentivos para la atracción de inversión extranjera esto como nosotros comprobamos en el caso de Ecuador no se da empíricamente no puede comprobarse empíricamente y no es que lo dijo la caitiza en su informe respecto del caso ecuatoriano una de las agencias de Naciones Unidas que fomentaba la celebración de este tipo de acuerdos de estos TBI que es la UNTA es una agencia de Naciones Unidas a partir del año 2009 empezó a publicar informes diciendo que los TBI no son herramientas jurídicas definitivas no son herramientas jurídicas determinantes para la atracción de la inversión extranjera entonces a estas alturas y esto lo empieza a publicar desde el 2009 para acá entonces ya tenemos mucha experiencia desde los 90 desde el año 2009 como para empezar a corroborar lo que se prometía respecto de este sistema y lo que funciona digamos y los resultados concretos que se da en la realidad ahora en este contexto que estamos viviendo por lo menos desde hace unos 10 años o quizás un poco más todo este entramado del arbitraje internacional respecto de inversiones está puesto en crisis o sea esto también hay que decirlo precisamente por lo que les decía recién o sea los resultados concretos de lo que se prometían hace 30 años no se están verificando empíricamente entonces muchos países están empezando a retroceder en este camino de obligarse internacionalmente para proteger a las grandes empresas y a los grandes capitales y también hay que decir que es más fácil entrar en este sistema que salirse entonces ahí tenemos un problema respecto de cuáles son las consecuencias de haber entrado en su momento en este tipo de mecanismos esto hay un montón de foros son diversos los foros de arbitraje a nivel internacional el CIADI no es el único pero como bien se puede observar en el gráfico si es por lejos el más utilizado por las empresas o sea es el centro de arbitraje más utilizado por las empresas transnacionales respecto de otros centros que podrían también ser competidoras por eso también el foco del CIADI y del análisis de los casos que se presentan ahí es un o sea un parámetro muy muy determinante muy central para analizar cómo funciona el sistema estos son como el CIADI estos son datos oficiales del propio CIADI cómo separa la cantidad de causas y de demandas que se presentan a nivel internacional desde sus inicios y lo que podemos observar de los datos oficiales es que la mitad de las demandas que se presentan tiene que ver o están relacionadas de manera directa con recursos naturales ¿sí? o sea esto también es un dato que para nosotros tiene que llamarnos poderosamente la atención ¿por qué? porque el correlato de esto ¿sí? de este gráfico frío y de estos datos oficiales del organismo va a tener que ver con comunidades afectadas en cuanto a sus derechos en materia ambiental en cuanto al agua en cuanto a su tierra en cuanto a los recursos o sea y ahí es lo que uno puede cotejar de el dato general respecto de las historias que estamos escuchando o sea esas historias que son carne que tienen voz que tienen cara que tienen nombre y apellido o sea tienen correlato específico con lo que son los datos a nivel general entonces esto también es un dato a considerar porque cada vez más vamos a estar escuchando cuestiones de afectación a los temas ambientales a raíz de la crisis del cambio climático a raíz de o sea de cómo las empresas penetran en los territorios lo que decíamos es que básicamente y acá se ve cómo los TBI son en su enorme mayoría el centro digamos la herramienta jurídica que utilizan las empresas para poder demandar pero no son la única herramienta a veces también son los tratados de libre comercio ¿sí? algunos tratados de libre comercio tienen capítulos en materia de inversión que protegen a inversiones extranjeras lo que tienen en esos capítulos básicamente es un TBI adentro de los TLC de los tratados de libre comercio o a veces también las empresas utilizan los contratos que celebran con los estados entonces contratos de concesión en materia de servicios o en materia de explotación de recursos naturales a veces esos contratos permiten estas demandas a nivel internacional en foros de arbitraje como el CIADI estos también son datos oficiales del CIADI ¿sí? el 64% de las demandas que se presentan terminan con un resultado esto el resultado de esos tribunales de arbitraje se llama laudo ¿sí? entonces el 64% de los casos termina con un laudo del CIADI ahora de esos casos que terminan con un laudo casi la mitad de las veces tienen un resultado favorable a los intereses de las empresas sea total o parcialmente entonces esto también demuestra que los tribunales del CIADI los foros de arbitraje como el CIADI favorecen muchísimo los intereses de las empresas o sea lo que nosotros decimos muchas veces es que los estados ¿sí? y las comunidades por detrás se encuentran frente a una cancha que ya está inclinada ¿sí? está inclinada en favor de las empresas multinacionales este es un dato que también ofreció hace ya unos años y en 2015 un ex secretario del CIADI él lo que decía era que el 64% de los árbitros que conforman estos tribunales provienen de Europa Occidental y de América del Norte y ese 64% es el que atiende el 82% de las demandas que se dan contra países en desarrollo o sea son árbitros que provienen de las academias o del mundo jurídico del norte global los que atienden y deciden las causas que se dan contra nuestros países en el sur global entonces esto también es un un dato bastante llamativo de cómo funciona el sistema sí claro que sí las asimetrías y Javier solo para notar que tenemos dos minutos aproximadamente para pasar a lo que pasó en Ecuador bien este mapa ofrece un poco o sea lo que varios países en el mundo no solamente Ecuador sí varios países en el mundo han tomado distintas formas distintas herramientas para tratar de resguardar su soberanía porque en definitiva estamos hablando de eso o sea de cómo los países tratan de protegerse una vez que descubrieron cómo funciona esto y están sufriendo las consecuencias y sobre todo América Latina porque es la región más afectada en materia de demandas de arbitraje por inversiones tanto Ecuador como Venezuela como Bolivia se salieron del CIADI y empezaron a denunciar es decir salirse de estos tratados bilaterales de inversión en el caso de Ecuador todo esto lo puedo ofrecer a disposición como para que después lo analicen más detalladamente pero en el caso de Ecuador ahí lo que se dio fue una propuesta muy original por parte de quien fuera el presidente en ese momento Rafael Correa de conformar una comisión independiente esa comisión lo que hizo fue una auditoría jurídica pero también económica de cuáles eran los efectos de estos tratados de inversión y de estas demandas en materia de arbitraje contra el Ecuador yo tuve la fortuna de poder ser el vicepresidente de esa comisión nosotros trabajamos durante dos años analizando todo lo que tenía que ver con los tratados que Ecuador había celebrado así como las demandas que también Ecuador había recibido lo que observamos en el caso ecuatoriano específicamente fue que estos tratados no servían para la atracción de inversión extranjera o sea precisamente las inversiones que más provenían del extranjero en el caso ecuatoriano tenían que ver con países con los que Ecuador no tenía TBI firmados entonces no explicaba el motivo por el cual Ecuador los beneficios por los cuales Ecuador podría haber ingresado al contrario con este sistema y con esos tratados Ecuador estaba más expuesto a ser demandado y de esa manera las empresas podían eludir los tribunales locales para ir directamente a los tribunales de arbitraje y los foros de arbitraje como el CIADI y demandar a los estados ahí con reglas que les son muy favorables y con esta cancha inclinada que les mencionaba hace un ratito por eso y por otros motivos que por razones de tiempo obviamente no les voy a poder comentar pero hay un informe que hemos publicado y que también lo podemos enviar la comisión una comisión independiente le recomendó al gobierno ecuatoriano salirse de todos los tratados de inversión esto es posible todos los tratados de protección de inversiones permiten que un país pueda salirse ahora para poder salirse si hay efectos que esos países tienen que tener en cuenta porque también en esto hay una trampa hay efectos que siguen siguen estando activos si no obstante el estado se haya salido de ese sistema pero nosotros insistimos con que iniciar el camino de la salida de la denuncia de estos tratados es una de las formas que un estado como Guatemala como cualquiera de nuestros países en la región puede llegar a optar y que la conformación de un auditor independiente le da transparencia a ese proceso o sea no es simplemente una decisión caprichosa de un estado sino que además se asiste de un análisis de expertos a nivel internacional porque no provenían adentro del Ecuador en el caso que mencionaba y que puede atender a las recomendaciones como para ver de qué manera puede proteger mejor los intereses de la ciudadanía nosotros estamos viendo que y con esto termino estamos viendo que cada vez más en América Latina las comunidades están siendo afectadas por este sistema ustedes vieron los datos que la cuestión de los recursos naturales es determinante América Latina tiene muchísimos recursos naturales por ende es muy cada vez más frecuente va a ser cada vez más frecuente encontrar demandas contra o sea por ese tipo de cuestiones contra cualquiera de nuestros estados y por eso alentamos a que los estados analicen conformen a auditorías pero que sobre todo los movimientos sociales y la comunidad la sociedad civil organizada se apropien de estas cuestiones que son muy complejas porque son los ejemplos vivos de cómo las comunidades pueden verse afectadas por este tipo de mecanismos que son muy perjudiciales para la soberanía de los pueblos sí exactamente como escuchamos al principio de webinario y hay muchos más ejemplos pues muchas gracias Javier porque esta explicación de cómo funciona y de las posibilidades de salir con la experiencia de Ecuador como ejemplo es de mucha ayuda para nuestros países seguramente bueno pues vamos a pasar al último ponente es David Fajardo es ecologista abogado y politólogo y defensor de los derechos de la naturaleza incluidos los derechos de la especie humana es integrante de los colectivos ya unidos de Guapón de Lig y Cabildo por el agua de Cuenca Ecuador nos va a comentar sobre los impactos y los riesgos de las demandas de arbitraje en la resistencia a la minería en el sur de Ecuador y la lucha popular por mantener el artículo 422 en la constitución que prohíbe al estado firmar nuevos tratados que permiten que las empresas demandan al estado bueno pues muchas gracias David por estar aquí en el webinario muy buenas tardes Laura un gusto poder compartir contigo este espacio también un saludo muy atento a Javier a Deodora a Rigoberto que lindo poder compartir también panel con estas personas increíbles que tienen procesos muy impresionantes un saludo también a todas las personas y a todo el equipo que permite que hoy nos encontremos en este webinario y por supuesto también un saludo afectuoso a todas y todos los asistentes efectivamente el día de hoy yo voy a compartirles sobre la experiencia que ha tenido Ecuador al respecto de los procesos de resistencia frente al avance de proyectos mineros y particularmente me voy a centrar en el caso de Río Blanco en el sur del Ecuador y mi ponencia se va a dividir en dos secciones principalmente la primera que es contarles sobre el proceso de resistencia y la segunda es básicamente hacer el link entre el proceso de resistencia con lo que ahora está sucediendo al respecto de los procesos de arbitraje entonces me voy a permitir compartir pantalla para poder empezar con la transmisión con la presentación regalenme un segundo sí muchas gracias David ya tiene la capacidad de poner ahí está perfecto entonces esto está acá muy bien entonces viendo desde el principio sí se puede ver la presentación ¿verdad? sí perfecto listo entonces yo voy a hablarles del proceso de Río Blanco Río Blanco es una comunidad bastante pequeña que se encuentra en el sur del Ecuador y que en los últimos años ha sido bastante interesante su proceso de resistencia porque logró sacarle de su territorio a una empresa china una empresa minera china denominada Junfield que desarrollaba justamente ahí un proyecto minero si vemos en esta imagen nos encontramos las proclamas de la comunidad de Río Blanco en su al inicio de su proceso de resistencia aquí un poco para ubicarnos geográficamente esta es la ciudad de Cuenca donde estoy señalando ahora y la ciudad de Cuenca es la tercera ciudad en importancia en el Ecuador y Río Blanco se encuentra en la zona de acá estamos hablando más o menos a unos unos 100 kilómetros de Cuenca más o menos y para llegar allá hay que subir desde los 2.300 metros de altura hasta los 4.000 metros de altura es una comunidad bastante alta y que se encuentra habitando un ecosistema muy importante que es el ecosistema páramo este ecosistema es tremendamente importante para la vida en general en estos territorios porque es básicamente donde el agua se reproduce y de ahí se rega el agua hacia distintos territorios incluyendo por supuesto Cuenca que es una ciudad que tiene aproximadamente unas 700.000 personas aquí vemos más claramente la ciudad y estas tres concesiones que se encuentran acá son las concesiones que pertenecen al proyecto minero y justamente en la San Luis A2 es donde se encuentra la zona de explotación donde está el material mineralizado entre las concesiones y la ciudad de Cuenca tenemos a una reserva ecológica que es el Parque Nacional Cajas que es de muchísima relevancia por la cantidad de lagunas y agua que podemos encontrar ahí y desde la zona de explotación hacia el Parque Nacional Cajas hay apenas 4.5 kilómetros de distancia por lo tanto el desarrollo del proyecto minero en esta zona iba a impactar directamente a esta zona de importancia hídrica que además tiene relevancia regional no solamente local un poco para ubicar y describir más el proyecto el proyecto de Río Blanco como les mencionaba se ubica en la provincia de La Soa y Cantón Cuenca Parroquia Molletura en la comunidad de Río Blanco y por eso el proyecto tiene el nombre justamente de Río Blanco y actualmente pertenece a la empresa John Field Mineral Resources que adquiere el proyecto en el año 2013 el tipo de minería es metálica y se pretendía extraer oro y plata en distintos concentrados con una ley muy baja de oro dentro de por supuesto el material o la roca que contiene el material mineralizado el tipo de minería era subterránea y aunque era de mediana escala el proyecto es decir iba a remover 800 toneladas de áreas de tierra de roca principalmente el proyecto era categorizado como uno de los cinco proyectos mineros estratégicos que tenía el país y este proyecto se viene desarrollando desde el año 94 por medio de una empresa inglesa australiana también con capitales canadienses que es la RTZ de Río Tinto luego esta empresa vende el proyecto en el 98 a la San Luis Minerales una empresa canadiense y esta en el año 2013 la vende a la empresa china y a lo largo de todos estos traspasos y de todos estos años lo que se produce es justamente el desarrollo del proyecto minero en todas sus etapas desde la exploración inicial la exploración avanzada hasta el inicio de la explotación en el año 2016 cuando se empieza con la construcción de la mina aquí vemos imágenes de justamente cuando a quien estoy señalando es el ex vicepresidente del Ecuador y él visita el proyecto minero justamente para el inicio de la etapa de explotación y el inicio de la construcción de las bocaminas aquí vemos una imagen de una de las bocaminas denominada Alejandría esto es una representación una imagen satelital de cómo está ubicado espacialmente el proyecto minero acá vemos el campamento el depósito donde iban pues justamente depositando material de la apertura de la mina y aquí vemos las tres bocaminas que se aperturaron empezaron a aperturar en el año 2016 y aunque parece desértico este espacio la verdad es que todo lo que vemos de color café son pajonales es un tipo de vegetación bastante baja arbustiva incluso pero que tiene una importancia muy grande porque lo que hace es básicamente recolectar toda la evapotranspiración que viene en forma de nubes y luego obviamente la va condensando en agua líquida y esta agua líquida se va depositando en el suelo y luego se transfiere o se mueve a nivel subterráneo incluso y así se va generando cuerpos de agua importante en forma de ríos en forma de lagunas que permite que toda la región tenga mucha agua pero obviamente se estaba afectando y se estaba impactando por el desarrollo de las actividades mineras y aquí vemos un poco el mapa de las actorías que existieron para la resistencia al proyecto minero vemos actorías a nivel urbano como por ejemplo el cabildo por el agua de cuenca que es la organización a la que yo me pertenezco y encontramos también a los gobiernos locales como el municipio y la prefectura que poco a poco fueron alineándose con la lucha por la defensa del agua y a nivel rural encontramos organizaciones como por ejemplo las mujeres defensoras de la Pachamama la comuna San Felipe de Molleturo y la misma comunidad de Río Blanco que también vienen realizando un proceso de resistencia en contra del proyecto minero desde hace mucho tiempo en rojo podemos encontrar comunidades o la junta parroquial que estuvieron apoyando el proyecto y por supuesto también instituciones principalmente alineadas al gobierno central y a la empresa minera que estuvieron apoyando al desarrollo del proyecto minero pero hubo una interacción muy importante entre los sectores urbanos y los sectores rurales que permitieron empujar la resistencia y al fin y al cabo tener el resultado que ya les voy a comentar que se alcanzó entonces para explicar un poco el proceso de la lucha y la resistencia yo lo divido en dos momentos del 94 al 2013 que en el 94 cuando llega por primera vez la empresa minera al territorio de Río Blanco ya inicia una resistencia por parte de las comunidades que se levantan justamente para poder impedir que el proyecto se desarrolle en ese momento tuvieron mucha mucha relevancia las comunidades de la zona media y la zona baja de Molleturo y al mismo tiempo la misma comunidad de Río Blanco estaba apoyando y defendiendo al proyecto minero y esto se explica porque el estado estuvo de manera ausente durante mucho tiempo en este territorio y llega una empresa que empieza a suplir los roles los servicios además que tiene que garantizar el estado como educación acceso a electricidad como salud como vialidad y es entendible que en ese momento las comunidades más olvidadas hayan apoyado el desarrollo de este proyecto sin embargo ese apoyo poco a poco se va transformando cuando entienden efectivamente los impactos que iba a generar la minería en sus territorios en sus dinámicas en su relación con la naturaleza y por supuesto eso permitió que eventualmente se levante la resistencia en el 2013 es un momento bastante álgido de la lucha porque se da el traspaso de la empresa canadiense del proyecto desde la empresa canadiense a la empresa china y eso generó muchísima preocupación en todas las comunidades que efectivamente empezaron nuevos levantamientos o fortalecieron sus levantamientos para poder expulsar al proyecto minero de sus territorios y en el 2013 suceden varias situaciones que hacen que existan transformaciones en la resistencia y lamentablemente de una forma u otra se detiene este proceso de lucha primero porque existió una fuerte represión por parte del Estado en contra de las comunidades en resistencia que terminó en criminalizaciones de muchas personas luchadoras pero al mismo tiempo también sucede un fenómeno que es interesante y es que la misma resistencia o la lucha por la defensa del agua accede al Estado uno de sus principales representantes Salustino Gutama se convierte en presidente de la junta parroquial y se traslada la resistencia desde los sectores sociales hacia la representación de un gobierno local como es una junta parroquial presidida por Salustino Gutama y eso genera una especie de desmovilización pero también roces entre las organizaciones sociales y también la representación de la junta parroquial en ese momento pero luego nos movemos a un segundo momento que es desde el 2013 y principalmente en el año 2016 a 2017 cuando mucha de esta resistencia también empieza a levantarse en lo urbano pero obvio en relación y en un diálogo permanente con los sectores rurales y suceden situaciones como por ejemplo en la primera imagen vemos al gobierno de la provincia de la Azuay declarando a la provincia libre de minería y declarando a los páramos desde los 2.800 metros de altura como zonas libres de actividad minera y luego también el municipio de Cuenca declarando al municipio libre de minería por medio de una resolución que acompañaban de otras acciones como por ejemplo hacer toda una auditoría de los procesos administrativos que permiten el desarrollo del proyecto minero al mismo tiempo la sociedad civil las organizaciones sociales desarrollaron actividades como acampadas por ejemplo para promover la defensa de los páramos del agua en contra de la minería eso promovió que las comunidades principalmente Río Blanco busquen acercarse a la resistencia para desarrollar actividades que generen alternativas a la minería y así inició un acercamiento muy interesante que eventualmente en el año 2017 logra que las comunidades tomen como decisión el cerrar el acceso al campamento minero y declararse en resistencia permanente para impedir que la minería avance sobre sus territorios porque estaban impactando incluso alternativas económicas como el turismo comunitario y en el 2017 en agosto del 2017 toman una medida de hecho cierran todas las vías e impiden el acceso al campamento de ahí en adelante se inició todo un proceso muy impresionante de resistencia que termina en el año aquí vemos algunas imágenes de esta lucha contra la fuerza pública que quería tomar el campamento por la fuerza y en el 8 el 8 de mayo del 2018 se produce un enfrentamiento muy fuerte que termina en la quema del campamento minero esto luego nos lleva a un proceso judicial se demanda al proyecto minero y al estado justamente por vulnerar el derecho a la consulta previa libre informada y culturalmente adecuada y se logra una sentencia favorable que suspende de manera definitiva el proyecto minero río blanco luego esta decisión es ratificada por la corte provincial de justicia de la suay que en agosto decide efectivamente que la suspensión se mantiene y es definitiva además de indefinida aquí vemos los plantones que se llevaron al frente de la corte provincial y además acampamos frente a la corte provincial para cuidar los resultados luego esta decisión judicial se ratifica y se fortalece por medio de un proceso de consulta popular que en el año 2021 decide que se prohíbe la explotación minera en los páramos y en las zonas de recarga hídrica del Cantón Cuenca que efectivamente prohíbe de manera definitiva desde el año 2021 en adelante a que se explote minerales en proyectos de minería a mediana y gran escala en nuestras zonas de recarga hídrica en nuestras fuentes hídricas afectando a este proyecto y otros proyectos más que se encuentran en nuestro territorio lamentablemente todo este proceso de resistencia tuvo también consecuencias negativas para las comunidades además de las obvias como la ruptura del tejido social afectación de cuerpos hídricos afectación de los ecosistemas y es que esta lucha y esta resistencia también cobró la vida de compañeros como el compañero Andrés Durazno o la compañera Alba Bermeo que estuvieron después de sacarle a la empresa minera protegiendo a los territorios de ex trabajadores de la empresa minera que buscaban ingresar a la mina a extraer material asusados principalmente por el estado y por la empresa minera que les habían convencido de que es posible hacer minería en esta zona cuando técnicamente es imposible pero de todas formas eso provocó enfrentamientos y provocó mucha violencia en la zona que fue siempre controlada por las comunidades y no por el estado avanzo más rápidamente eso otra de las compañeras que lamentablemente perdió su vida fue la compañera Alba Bermeo al igual que el compañero Andrés Durazno por defender estos territorios todo esto nos llevó a una a una situación mil disculpas regálenme un minuto que quiero mostrarles efectivamente sí después si puede ir terminando para dejar un tiempo para el diálogo al final perfecto solo quiero presentar esto de acá la situación en la que nos encontramos ahora es que básicamente la empresa china tras perder el proceso judicial y perder también el apoyo de las comunidades decidió presentar una demanda de arbitraje ante la corte permanente de arbitraje en contra del estado ecuatoriano en el año 2022 y en el año 2023 se acepta trámite y están pidiendo básicamente 480 millones de dólares como compensación por haber perdido básicamente los procesos judiciales alegando una serie de situaciones que no tienen así ver esto se da también en el marco de que en el año 2021 el gobierno de turno un gobierno por supuesto de derecha y alineado a los intereses neoliberales decide que después de 12 años el estado ecuatoriano tiene que retornar al 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 CIADI y por lo tanto someterse a estos procesos de arbitraje eso envalentona a la empresa minera que en el 2022 como les comentaba presenta esta demanda en contra del estado ecuatoriano pero no todo es no todo es malo por decirlo de alguna forma ya que este año el actual presidente que sigue esa línea de volver a reconocer los sistemas de arbitraje presentó algo que era extremadamente peligroso y es que en una consulta popular él pretendía que el pueblo ecuatoriano decida que se reforme nuestra constitución que efectivamente en el artículo 422 prohíbe cualquier tipo de cualquier tipo de podríamos decir convenio o tratado internacional que permita que el estado ecuatoriano ceda soberanía a centros por ejemplo de resolución de conflictos como los de arbitraje por medio de esta pregunta que ustedes pueden ver ahí que es lo que estaba formulando nuestro presidente a pesar de eso hubo un levantamiento y una movilización muy importante de la ciudadanía que lo que hizo fue generar un proceso de sensibilización hacia todo el electorado para advertir sobre lo nocivo que resulta volver a reconocer que instancias internacionales de administración de justicia privadas tomen decisiones sobre asuntos que suceden en instancias domésticas como por ejemplo los conflictos entre empresas y el estado y se utilizó un caso que es muy relevante en el contexto ecuatoriano que es el caso Chevron para ejemplificar cómo el reconocer estas instancias de arbitraje podrían representar pérdidas multimillonarias al caso ecuatoriano finalmente esta pregunta no tuvo apoyo que es la pregunta de y vemos cómo en relación al resto de preguntas tanto la pregunta de como la pregunta de no fueron aprobadas las otras preguntas tenían que ver con seguridad principalmente pero la pregunta de que tiene que ver con el arbitraje internacional y la pregunta de que tuvo que ver con una modalidad de trabajo por horas no fue apoyada por el pueblo ecuatoriano y se prohibió nuevamente que el estado ecuatoriano ceda arbitraje de esa forma se blinda que en el caso de que la corte permanente de arbitraje falle en contra del estado ecuatoriano por la demanda de la empresa china el estado no tenga que reconocer esa decisión de la corte permanente de arbitraje y efectivamente no tenga que pagarle absolutamente nada a la empresa china ni reconocer lo que ahí se decide yo culmino ahí y me disculpo con ustedes por extenderme un poco en mi presentación no David muchas gracias muy interesante y estamos viendo muchas dinámicas que son comunes en nuestros países además de de algunas soluciones no por vías de salida allá en Ecuador bueno pues vamos inmediatamente entonces a la ronda de preguntas y respuestas porque tenemos muchos vamos a extendernos un poquito para acomodar algunas por lo menos de las preocupaciones y las dudas y preguntas que nos han enviado empezando con Javier dice buenas tardes muchas gracias por la importante aporte esa información una duda cuando hay un litigio en el CIADI las empresas tienen que seguir cumpliendo con sus obligaciones con el estado pregunta y el estado puede dar seguimiento a procesos de caducidad de contratos y otras sanciones o esas demandas en el CIADI ponen todo en pausa no o sea eso depende de la situación sí pero por lo general los contratos continúan y las responsabilidades de las empresas continúan o sea a menos que la empresa decida cerrar su su actividad digamos finalizar su actividad o que se trate de algún tipo de rescisión del contrato una decisión que haya tomado el estado de romper el contrato salvo ese tipo de situaciones las obligaciones de las empresas continúan y por ende también la fiscalización del estado sobre las actividades de esas empresas etcétera o sea todas estas cuestiones en materia de arbitraje se resuelven paralelamente a las actividades que estén realizando las empresas en los territorios muchas gracias por la aclaración y para doña Deodora en el caso de si el caso falla preguntan ¿cómo han pensado en seguir manteniéndose en resistencia? Pues seguir en resistencia y esperando que el estado de Guatemala asuma su su rol en las leyes de que responda como estado de Guatemala porque él es el que no ha fallado ¿verdad? en no no llevar a cabo todo en la ley como como debería de ser y no no hacer consulta a las comunidades antes de que los proyectos estén establecidos cerca de nuestras comunidades esperamos que pues que nuestra resistencia no pare vinculada a a esta mala conducta ¿verdad? que sea culpable si no esperamos que el estado de Guatemala asuma su responsabilidad muchas gracias otra pregunta para don Rigoberto quizá dice que buenas noches gracias y escuchando las historias de David sobre la resistencia tanto en la ciudad de Cuenca como en la comunidad de Río Blanco ¿cómo pediría que nosotros en áreas urbanas de Guatemala apoyemos sus luchas? Bueno muchas gracias por ese espíritu que también se va generando en estas conversaciones obviamente nuestras luchas tienen una conexión muy fuerte ya como lo decían los hermanos ecuatorianos es decir el agua el agua dulce que se consume en las ciudades en los pueblos pues se producen precisamente por el resguardo y el cuidado de la naturaleza desde pueblos indígenas hacia arriba en los cerros en la montaña si no hay no se cuida esto sencillamente el agua el manto friático dicen que llega a las ciudades se va a escasear como ya lo vemos en guatemala hoy hay una escasez de agua hay se provocan derrumbes se abren hoyo en la ciudad porque el manto friático se está escaseando y deja vacío al haber vacío se hunde hay un riesgo enorme de que la ciudad de guatemala se vaya a estar hundiendo en distintos puntos entonces la demanda nuestra ante ante el CIADI es exigir precisamente al estado guatemalteco a que no pague esa esa demanda de la empresa y lo otro creo que es importante lo que están haciendo en el ecuador que pues exigir o presionar a que guatemala abandone esta estos mecanismos porque en nada ayudan a guatemala lo que a mí me molesta y nos hiere enormemente es que siendo el estado de guatemala cómplice de la empresa porque el estado de guatemala le otorgó precisos permisos anómalos en el estudio de impacto ambiental es el ministerio de ambiente y recursos naturales el ministerio de energía y minas le otorga permisos anómalos de construcción cuando de por sí hay anomalías en el estudio de impacto ambiental el ministerio de cultura y deportes le otorga licencias a la empresa a que destruya el patrimonio cultural ancestral de los pueblos porque en la región de Ixquisiz hubo ahí y existe una ciudad antigua maya y según la ley del patrimonio cultural donde hay construcciones del patrimonio cultural de la nación no puede haber otra construcción sencillamente no debe otorgarse licencia entonces si es importante que toda la población guatemalteca hagamos la presión necesaria para que en ninguno de los casos que van a venir ser demandado del estado guatemalteco por que no se dé la posibilidad que operen en el país yo creo que eso es importante y llamamos a la población guatemalteca a sumarse a esta lucha muchas gracias y siguiendo esta línea de la construcción de solidaridades don Rigoberto mencionó no solo de solidaridad sino de identificación de intereses mutuos en este caso entre poblaciones rurales y urbanas también hay una pregunta que dice ¿qué papel pueden jugar abogados o abogados internacionales del extranjero solidarios para apoyar a las luchas de las comunidades organizadas? y no sé si David o Javier quiere responder a esta pregunta claro que sí con gusto de hecho es algo que se viene discutiendo desde hace un buen tiempo en los espacios de convergencia de las resistencias una estrategia que estamos buscando ejecutar es poder ubicarnos con otras comunidades otros procesos de resistencia en otros países que estén peleando contra la misma empresa por ejemplo en el caso de Río Blanco la empresa china Youngfield también tiene concesiones tiene inversiones en Perú que es un estado vecino al estado ecuatoriano y eso nos nos ha posibilitado entrar en diálogos con algunos espacios de resistencia justamente para poder construir estas estrategias a nivel internacional y generar una presión articulada en esos términos creo que algo importantísimo que tenemos que discutirlo es justamente avanzar hacia la internacionalización de las luchas y las resistencias en contra de los procesos extractivistas y en ese ejercicio de la internacionalización es importantísimo contar con abogadas abogados que efectivamente tengan experiencia en las instancias internacionales por ejemplo con Javier estuvimos hace poco en un encuentro en Quito y algo que le comentábamos a él que era el fiscal justamente en un tribunal ético sobre arbitrajes en contra de casos victoriosos de defensa de la naturaleza es que el proceso de Río Blanco le gustaría poder contar con la experticia y los conocimientos justamente que tiene él y otras colegas y otros colegas en estas instancias internacionales para poder fortalecer los procesos ahí en esas dinámicas de internacionalización entonces creo que es hacia donde debemos avanzar y es importantísimo que podamos tener esos encuentros y esos diálogos muchas gracias y Javier aquí hay otra que dice ¿cómo ven la viabilidad que las comunidades intervengan en los arbitrajes como lo intentó hacer en la resistencia pacífica a la puya? Bueno es una pregunta que se relaciona muchísimo con lo que decía también David recién o sea las comunidades tienen que tener un doble proceso y yo creo que es en definitiva como tenemos que analizar este tipo de situaciones que también hace al rol de los abogados a nivel nacional e internacional está claro que las comunidades debe resultar muy conveniente y es algo que es muy conveniente contar con el asesoramiento de abogados y abogadas que los acompañen en su situación y por ende también eso puede favorecer presentaciones bajo la figura de amigos del tribunal eso es una figura que a veces suele admitirse sobre todo en el ámbito de litigios en materia de derechos humanos la figura de la micus curia como se dice técnicamente también hay que decir que los foros de arbitraje no son muy proclives aceptar este tipo de presentaciones pero son parte de las herramientas con las cuales se van sumando y se va insistiendo y es lo que pone en crisis el sistema o sea esto es una cuestión de procesos pero más allá de las cuestiones técnicas y del asesoramiento jurídico que puedan llegar a tener las comunidades afectadas todos tenemos que tener todos y todas tenemos que tener bien en claro que esto no se trata solamente de una cuestión técnica esto no es solamente una discusión jurídica esto también es una discusión política esto excede la expertiz de los abogados y esto no lo sabe mejor que los los propios afectados y las propias afectadas o sea de esto es de lo que se trata o sea es un problema político que nos atañe a todas y todos muchas gracias pues ya hemos llegado al final del tiempo que tenemos para este webinario hay una pregunta más que creo que es importante para quien quiera contestar y dice si hay alguna instancia internacional adecuada para que las comunidades demandan a sus propios estados para asegurar que cumplen con sus obligaciones de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas por ejemplo en casos en los cuales las cortes nacionales son cooptadas ahí hemos visto muchos varios países en que ese es un problema real hay alguna instancia bueno está el mecanismo de la comisión interamericana y la corte interamericana de derechos humanos el funcionamiento de la defensa de derechos humanos a nivel regional por lo menos en el ámbito interamericano funciona y es algo también llamativo porque ha atendido ciertas cuestiones relativas a la afectación de empresas hacia las comunidades y entonces uno puede observar que en el ámbito internacional se producen sentencias contradictorias o sea por un lado las cortes de derechos humanos favorecen o han favorecido en casos concretos a los reclamos por parte de las comunidades y por el otro lado pareciera que las empresas también pueden ser pueden estar impunes frente a lo que hacen entonces ese tipo de contradicción es lo que también empieza a poner jaque a todo el sistema David ¿quieres agregar algo? Sí cortísimo como mencionó Javier en el sistema interamericano podemos encontrar justamente ese acceso y yo recomiendo que revisemos tres sentencias que son importantísimas la primera es Saramaca versus Surinam la segunda Sarayaku versus Ecuador y la tercera La Cajona versus Argentina son tres sentencias que podrían guiar bastante bien esa discusión pero una última cosa que quiero agregar y que me parece importante es que actualmente hay una hay una pugna muy fuerte a nivel internacional por lograr la vigencia o la existencia de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos que permita efectivamente reconocer la responsabilidad que tienen las empresas por las vulneraciones sobre todo las empresas transnacionales por las vulneraciones a los derechos humanos que suceden en países distintos a sus domicilios hay una pugna muy fuerte en contra de que esto pueda llegar a ver la luz y por eso necesitamos pensar al respecto de esto involucrarnos y presionar no puedo dar más información por la falta de tiempo pero les dejo ahí como para meterles curiosidad al asunto muchas gracias y muy importante como otra vía bueno pues solo nos queda por el tiempo agradecerles profundamente Deodora Oliva David Bajardo Javier Echaide Rigoberto Juárez muchas gracias por acompañarnos y por supuesto también a toda la gente que hizo posible esto vamos a agradecer especialmente al equipo de traducción a Vicente Durán y Lars Akersen del colectivo Tilde a Earthworks por el apoyo técnico y nos comprometimos a mantener abiertos los canales de comunicación es un tema que da para mucho más y que tenemos que seguir platicando intercambiando experiencias buenas noches y muchas gracias por acompañarnos Muy buenas noches a todas y a todos y obviamente es necesario seguir haciendo esto porque son los retos que vienen al futuro y la vida está en riesgo si no lo abordamos la situación se complica muchas gracias buena suerte desde el territorio ronjoval territorio maya hasta luego Gracias abrazos desde Ecuador Un gran abrazo a todas y todas a todas y todos desde Buenos Aires gracias Gracias